¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de un canal. Esta es la venganza contra la rata que nos mató la última vez, así que... Vamos chicos, tenemos que vengarnos de esa rata inmunda. Así que, a ver, no tengo ni un queso, no tengo ni una llave, así que lo tengo que hacer todo de nuevo. Supuestamente hicieron un update... ¡Ay! ¡No, no, no! Ya me mató. Hicieron un update donde hay una batalla épica. Miren, por aquí, creo, ¿verdad? ¿Puedo entrar? Esperen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Llave blanca. ¿Para qué es la llave blanca? ¿Para qué es la llave blanca? Bueno, tengo una llave blanca. Supuestamente, si ganas el juego, ahora puedes hacer una batalla épica contra esa rata. Generalmente Super Mario 64. ¡Oh my God! Así de épica va a ser. Vamos a ver. No me digas que me estás siguiendo. Por favor, no me digas, por favor, no me digas. ¿Qué siento, qué siento, qué siento, qué siento? ¿Qué siento, qué siento? ¡Viva, viva, viva! Escapamos. ¡Uy! Ok, whatever. Vamos a coger esa llave blanca. ¿Será que esta es la llave para la batalla y no tienes que ganar? Bueno, si es así, mejor. Vamos a ver si logramos encontrar la puerta. Por lo menos tengo mi casito, ¿eh? Que no quiero dejar ir mi casito, mi loquita. A ver, por aquí, vamos, por aquí. ¡Uy, sí! Perfecto. Tengo la llave verde. Subimos. Subimos rápido, chicos, que quiero hacer esa pelea. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí creo que hay un queso. Perfecto. Y necesito la llave azul. A ver, vamos por aquí. Ay, no, la he roto. Llave verde. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Todo está saliendo de acuerdo atrás. La llave. Llave roja. Queso. Perfecto. Y allá está la llave azul. Creo que no debí de coger ese queso. A ver, tengo que entrar a ese parkour. Ay, no, no, no. Ay, 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 no. Ay, no. Ay, no, no, no. Chicos, no me pregunten por qué grito de esta manera. Es que me da nervios. Hasta que se han sido así. ¿Qué es eso? Por lo menos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Oh, no, no, no. Ok, ya estoy por aquí. Por aquí. Puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar. Llave roja. Nos llevamos la tabla. Y regresamos. Chicos, si se escucha el micrófono diferente en el sentido de que se escuchan mis toques de pantalla es porque no estoy usando mi micrófono. Tristemente necesito cargar mi iPad. Y no puedo cargar mientras grabo porque no tengo carga. Perfecto. El último quesito. Ahora nos largamos. Perfecto. Let's go. Woo. A ver. Suavecito, pambicito. Ya la soy. Estoy preparada. Estoy preparada. Vamos. Creo que ya me memoricé el lugar. A ver. Avanzamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Y entramos por acá. Y avanzamos, y avanzamos. Por favor, que esté abierto. ¡Ay, sí! Oh, my God. Oh, my God. Pero, aquí no hay nada. ¿Era esto? No, no había nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí tenía que estar el último queso. Se acaba de enviar el chico de ello justo cuando estaba ya ganando. No puedo creerlo. Se supone que tiene que estar ahí. Ok, vamos. Intentarlo de nuevo. Por aquí. A ver, a ver. Por acá, por aquí, por acá, por aquí. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Por la pared que está aquí. Entramos. Y aquí. ¿Dónde está el queso? Me equivoqué en algo. ¿Tengo que hacer algo? Ay, no puedo creerlo. ¿Qué hice mal? ¿Qué fue el mal que hice? Ok, chicos. Mientras estaba haciendo esto de las millones de veces que he hecho porque no me salía el queso, vi esto y algo me dice que esto tiene que ver con la batalla del boss. Así que vamos a ver. Vamos a ver porque la verdad... Me caí. La verdad es que intenté como mil veces. No sé cómo se buggeó el juego. Así que vamos a intentarlo. A ver. Ok, ok. ¿Me tiro? La llave amarilla. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ok, yo necesito esta llave. Gracias. Oh my god, chicos. La batalla. Oh my god. ¿Esta es la batalla? ¿Esta es la batalla? Por lo menos. Porque la verdad es que quería ganar, pero no me dejó. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Estoy ciega o...? Ok. Ok, chicos. No sé cómo, pero creo que ya las logré abrir todas. Y adicional, agarré una llave gris, pero no estaba grabando tristemente. Así que tengo una llave gris que estaba por ahí. No, 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 no quiero morir, no quiero morir por favor. Sí, 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 ok. Aléjate. Encontré esta llave gris. ¿Esta llave gris qué habría? ¿Por allá, no? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. No sé qué hacer. No sé si ir a ver qué es la llave gris, que es por donde, por allá. Vamos. Ay, ahí estaba. ¿What? ¡Ah! Esperen, la puerta que abrí es la llave. Ahora la llave gris es por aquí. Vamos a ver. Y deseen mi suerte. La verdad no quiero... ¡Uy! No quiero morir. No quiero morir. Ya he logrado mucho. Solo espero que no me pase el mismo bug de antes. Que no se me quiso abrir... Que no se me quiso aparecer el queso. Ok, por aquí. Creo que por aquí es el camino de la batalla. La batalla final. Ok, estoy emocionada y nerviosa. Porque no sé. Por favor, díganme qué... ¡Estaba aquí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! Esperen, esperen, esperen. ¿Esto qué es? ¿Dónde consigo la llave morada? Empezar, terminar, escalar, escaleras. ¿Qué es esto? Bueno, chicos, por alguna razón no puedo ver mi cara. Pero voy a subir un próximo video de derrotando a este jefe. Porque no pude hacer nada. No sé por qué. No sé por qué. No me dejó coger el último quesito. Y ahora necesito una llave morada. Así que si saben algo, pónganlo en los comentarios para poder pasar el juego. Gracias por ver el video y adiós.